No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya nos encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Eres tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro P foods long Calizan Hause Gracias por ver el video.